Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo nuevas filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Vamos a ir por orden de aparición a partir de cuando salgan las cartas Nos vamos a basar en esta imagen para saber las fechas en las que va a ir saliendo cada una de las cosas Y ya con esto podemos predecir un poco mejor cuando va a salir la caja ya que aún no tenemos la noticia oficial de ella De nuevo usaré el cursor de Poki nada más para explicar rápidamente por donde voy Recuerden que siempre las cartas de hasta abajo y a la derecha son las primeras cartas que tienen que salir Y las últimas cartas que tienen que salir son las que están arriba a la izquierda Vale, entonces ya con esto vemos varias cartas que son del evento actual Pero vemos dos cartas Infernity que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas que deberían también ser de este evento Luego tenemos la carta SR que acaba de salir con el evento del circuito Y luego tenemos tres nuevas cartas, dos son Infernity y la otra es un Goblin Luego de eso tenemos todas las cartas que son de la nueva caja Eso quiere decir después de que se desbloquee Kiryu va a salir la caja Y por último dos cartas extras que son para el PVP Ya con esto nos damos una idea de cuando sale cada una de las cosas Pero ahorita las vamos a confirmar conforme vayamos viendo estas cartas Pero primero vamos a ver lo de las cartas Infernity que les había comentado Aquí vámonos al juego y al estudio de cartas Ya que ya están dentro del juego en realidad Vámonos al catálogo de cartas Y les recomiendo que ordenen, bueno que filtren más bien Daniel Martínez gracias por suscribirte, bienvenido a la Cenofam Aquí más bien les recomiendo que ordenen por fecha de publicación Y así van a tener este ordenamiento Si se fijan la última carta es precisamente la carta que acaba de salir del circuito Y antes de eso todas las cartas del evento de Kiryu Lo único raro es que al igual que vimos en la filtración También hay dos cartas Infernicas que no hemos visto por alguna razón Y que precisamente en mi video del evento de Kiryu Mencione que era posible que vinieran dentro del mismo evento Tal vez en la zona 3 También es posible que no lo vaya a dar Kiryu y que por alguna razón se metió por aquí Pero creo que es más probable que salgan dentro del evento Desgraciadamente si lo picas al cómo obtener No te va a decir cómo obtener A diferencia de las otras que sí te dicen que viene en el evento de Kiryu precisamente Vale, ya habiendo dicho eso vamos a ver estas dos cartas Que ya están dentro del juego así que ustedes también las pueden ver de una vez La primera es el arcaro infernico Si no tienes cartas en la mano puede atacar directamente a tu adversario Está decente la carta tal vez se use a una copia nada más para poder hacer daño directo Igual ni se usa pero bueno Y la otra es el general infernico Si no tienes cartas en tu mano puedes desterrar esa carta de tu cementerio Para seleccionar dos monstruos infernicos de nivel 3 o menor En tu cementerio invócalos de modo especial desde el cementerio Pero los efectos son negados creo que dijeron tres veces en el cementerio Igual carta decente te puede revivir monos Y como te revive dos podría ser incluso un síncrono en todo caso Vale, regresamos a lo que son las filtraciones Luego de eso deberíamos estar teniendo al Kiryu Vaquero Desbloqueable ya que vienen las dos cartas R y la carta UR Eso quiere decir que esto es a partir del día 30 como ya está confirmado dentro del evento Entonces las cartas que nos va a dar es El primero es el Infernity Dead Gunman o el Infernity Slinger No me acuerdo como es su nombre realmente Ahorita lo vamos a ver porque tengo la carta en español Vale, lo que hace es Si no tienes cartas en la mano Cuando tu oponente activa una carta o efecto que fuera a infligir daño de efecto Puedes remover esta carta del cementerio Niega ese daño de efecto que fueras a recibir Tu oponente luego decide si activar o no el siguiente efecto Revela el tope de la carta de tu deck Si es un monstruo recibes 2000 puntos de daño Si es una carta de magia o trampa Inflige 2000 puntos de daño a tu oponente Vale, aquí creo que hay dos versiones de esta carta Una en donde el daño es justo 2000 Ya sea para uno o para el otro Y la otra en donde el daño es equivalente al daño que haya recibido ese turno Más el daño que fueras a recibir por parte del efecto del oponente Entonces, ¿Cuál es la carta que nos van a dar realmente? ¿Cuál es el efecto real que nos van a dar? Bueno, aquí aunque no se vea muy bien Les pongo la carta en español Esta es la que ya está dentro del juego Así que sí o sí va a ser así El nombre de la carta es pistolero infernico Eso quiere decir infernity slinger Y el efecto, aunque se vea muy borroso Lo que dice después del punto es Escava la carta de la parte superior de tu deck Coma Y si es un monstruo recibe 2000 puntos de daño Si no lo es Eso quiere decir si es una carta de magia o trampa Como dice la otra Inflige 2000 puntos de daño a tu adversario Baraja la carta después de esto Vale Entonces efectivamente es lo de 2000 de daño No es el daño que ya hayas recibido Nada más para aclarar el efecto de esta carta Y bueno, esta carta es una carta R Que nos va a dar Kiryu por subirlo de nivel Luego la siguiente carta R Goblin King Dice Mientras controles otro monstruo demonio Esta carta no puede ser atacado El ataque y la defensa de esta carta Se convierte el igual que los monstruos demonios que tengas Exceptando esta misma carta Por 1000 Eso quiere decir que a lo mucho vas a tener 2000 de ataque Y 2000 de defensa Entonces Meh La verdad es que no es la gran cosa Pero bueno La última carta La carta UR Carta de contraefecto Dice Cuando tu oponente activa una carta o magia O el efecto de un monstruo Mientras controles un monstruo Infernity Boca arriba en posición de ataque Y no tengas cartas en la mano Niega la activación Y si lo haces destruye esa carta Vale Muy buena carta No te pide muchos requisitos Más que lo mismo Que todas las cartas infernicas Que es no tener mano Así que No debería ser tanto problema Debería de ser una carta usable Para el deck Ahora Lo que si es que Quiero nada más traer estas 3 cartas Supuestamente No creo que sea así Yo creo que va a traer más cartas DVD Y lo raro es que nada más Tiene cartas R Y UR Entonces Una de dos cosas Ya sea que Las cartas SR Que vimos Que pensamos Que es de El evento de Kiryu Precisamente Que sea en realidad Cartas para subir de nivel O Que las copias Que le hagan falta Por darnos al Kiryu Oscuro No la de este Kiryu Que también creo que es Lo más probable Pero bueno Ya me dirán ustedes En los comentarios Que es lo que creen Vale Luego del Kiryu Seguiría La caja Eso quiere decir Como ya sabemos Que Kiryu Es desbloqueable El día 30 Quiere decir Que la caja Tiene que salir Entre el día 30 Y el día 31 Por la tarde Entonces Solamente ya tenemos Dos días Como ventana Para que pueda salir Esta nueva cajita Ya hablé Acerca de ella Si quieren ver Mi video Con todas las cartas Que trae Estará apareciendo En la parte derecha Superior de la pantalla O en la descripción De este video Luego de eso Nos vamos A lo que Es la nueva temporada Del PVP Esto ya saben Que siempre es El último día del mes Eso quiere decir El día 31 De julio Se reinicia La temporada Y van a traer Nuevas cartas Una nueva carta R Y una nueva carta UR Además de Viejas cartitas Que ya habían dado En eventos pasados La nueva carta R Power Converter Es una carta De equipo Dice Esta carta Solamente puede ser Equipado A un monstruo Que tu controles Una vez por turno Durante tu main phase Uno Puedes ganar Puntos de vida Igual a la mitad Del ataque De ese monstruo Pero reduce Su ataque A cero Hasta el final Del turno Vale Simplemente Cuando tengas monstruos Que no puedan atacar O que prefieres No atacar Estaría decente Esta carta Te aumenta Te aumenta Puntos de vida Y la otra carta La UR Malefic Force Selecciona Un monstruo Maléfico Que controles Mientras esté Boca arriba En el campo No es afectado Por efectos De cartas De magia De tu oponente Vale Le salva De cualquier Carta de magia La decente Simplemente es un poco De soporte Para los maléficos Vale Con eso terminamos Todas las cartas Pero Aún queda Un detallito Que nos indica Que Konami Sigue trabajando En el siguiente mundo El mundo de Sexal Y que es probable Que si salga En el mes de septiembre Ojo Ya para estos tiempos Ya deberíamos De tener los IDs de los personajes Se me hace un poco Raro que todavía No hayan salido Pero bueno Igual podría ser Que el mundo de Sexal Salga un poco después De todas maneras Tenemos un nuevo ID añadido al juego El ID es Team Y en bajo Duel Exist Summon Aquí Muchos pensaron Que por el nombre De Team Era un NPC Pero si fuera Simplemente así Yo creo que No nada más Vendría el nombre De Team Sino vendría el nombre De varios Nuevos NPCs Y el hecho De que también diga Duel Exist Summon Es un poco más raro Porque bueno Para que dices eso Con un ID De personaje No bueno De un NPC Entonces Lo que yo pensé Luego luego Fue Esto se va a usar Para el tutorial De la invocación Exist Ya saben Que cuando salieron Los sincros Hubo un tutorial Para hacer la invocación Sincro Entonces También debe haber un tutorial Así que tal vez Esto sea eso Pero también Le pregunté A Random Plugs De donde salía esto Porque se me hizo raro Que en la página china No estuviera Esto siempre lo hago Para confirmar información O sea Aun cuando una página Ya sepa que es Muy confiable Ya sepa que La información De Random Plugs Es confiable De todas maneras Quiero confirmarla Con la información De CEO Y ya al preguntarle Random Plugs me dijo Ah por cierto Di una vez Shoutouts a Random Plugs Porque si no Luego se me olvida Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Y bueno Realizando el tema Lo que me dijo Es que Esto está en los astes Del juego Eso quiere decir Incluso nosotros Podemos verlo Y efectivamente Incluso me enseñó Una pequeña imagen Que hay ya dentro Del juego La imagen Está totalmente Negro Entonces Lo que me dijo Es que lo más seguro Es que sea Nada más un Placeholder Para lo que luego Será la invocación Exis De hecho también dijo Que estaba dentro De la sección De animación Así que bueno Ya con esto Confirmamos De que El IDE No es Un NPC Pero bueno Como dije Todo esto nos indica Que Konami Sigue trabajando Para lo que viene Siendo el nuevo mundo El mundo de Sextal Aún no sabemos Si si va a salir En septiembre O no Pero esto se confirmaría El siguiente mes Cuando salieran Las noticias Del mes de septiembre Así que ya estamos A prácticamente Nada De que se confirme Esperemos Que durante este mes Vayan saliendo Más filtraciones Para tener más información Antes que llegue Este nuevo mundo Espero por lo menos Los nombres De los personajes Y bueno Eso era todo Muchísimas gracias A todos Por ver Este video Recuerden dejarle Like Si les gustó También No olviden suscribirse al canal Para no perderse De más videos Más filtraciones Y más información Acerca del juego Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!